Me duele tu ausencia Aún recuerdo tu belleza Belleza criminal que me robo la paciencia Mi corazón se desmorona Mi mente no reacciona Por aferrarme a ti No soy la misma persona Me duele tu ausencia Aún recuerdo tu belleza Belleza criminal que me robo la paciencia Mi corazón se desmorona Mi mente no reacciona Por aferrarme a ti No soy la misma persona Herida tengo el alma por saber si ella me ama Cada rato miro el cel esperando tu llamada Contesta por favor Me siento incompleto Por las noches miro el cielo Esperando que de mi tengas algún recuerdo Me haces tanto daño Ahora que no estas Confieso que te extraño Ya no se que es lo que tengo O de amor que llevo adentro Siempre en la misma esquina Esperando si te encuentro Aún recuerdo esa sonrisa Y mi piel se pone eriza Todo el recuerdo a ti Hasta el olor en cada brisa Me haces tanta falta Las noches de alcohol No te guardo algún rencor Pero pierdo la esperanza Me dices donde estas Y no se que contestar No se si es bueno decir que nunca volverás Te encontre en mi camino No se si esto fue el destino Aunque ya no estes aquí Te guarde poco cariño Me duele tu ausencia Aún recuerdo tu belleza Belleza criminal Que me robo la paciencia Mi corazón se desmorona Mi mente no reacciona Por aferrarme a ti No soy la misma persona Me duele tu ausencia Aún recuerdo tu belleza Belleza criminal Que me robo la paciencia Mi corazón se desmorona Mi mente no reacciona Por aferrarme a ti No soy la misma persona Me haces tanta falta Y no se como explicarlo No encuentro la salida Del amor sigo buscando Te necesito a mi lado No me digas que todo ha acabado Me duelen tus palabras Y cada segundo que no estoy al lado De tu brazo me soltaste Mi amor por partes te llevaste Los años pasan lento Y jamás pudo olvidarte Entregué todo por nada Que lo que di no te basta Cada segundo de mi vida Mi amor lo pusiste en la subasta Ya todo terminó El por siempre se olvidó Basta de migajas Que mi amor ya recogió Me cuesta tanto levantarme No he dejado de pensarte Que el amor que te entregué Para ti no fue bastante Libretas, letras, escritas Sentías o solo mentías Cada persona pregunta Distintas historias Que tú contarías Que tú contarías Una más, una más Es el perro 321 Que tú contarías 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 Gracias.